Y ayer por la tarde las instalaciones del Palau San Jaume de nuestra localidad acogían un clínic organizado por la Federación Valenciana de Baloncesto, un clínic que hablaba sobre el montaje de defensas. Y fue ayer por la tarde cuando se llevó a cabo en nuestra ciudad una nueva actividad del Plan de Formación Continua para Entrenadores de la Federación Valenciana de Baloncesto. Fue en el pabellón San Jaume de la localidad de Guadamarenca cuando Ferran Pizcueta, técnico de la Selección Infantil Masculina de la Comunidad Valenciana, analizó la construcción de una defensa individual, definiendo los aspectos que configuran la defensa individual, principios básicos, fundamentos técnicos e identificación de los conceptos defensivos, desarrollando ejercicios fundamentados en una línea metodológica significativa para el jugador en formación. Eso es poner un poco las experiencias de cada uno en el trabajo. En mi caso, de los años que llevo trabajando en el baloncesto de formación, desde la Federación Valenciana se trata de hacer un plan de formación continua de entrenadores y este es el objetivo principal, que toda la gente que le gusta este deporte y que está entrenando tenga la posibilidad de conocer otros métodos de este trabajo. Supongo que es una jornada abierta, ¿no? Ahí vendrán entrenadores de todo tipo, de la zona, para conocer precisamente eso. Sí, pues esto es lo que intenta la Federación. La Federación trabaja en el marco de toda la comunidad, organiza charlas en Castellón, en Alicante, Valencia, en diferentes poblaciones y la idea es esta, que entrenadores de Valencia vengamos a Alicante, entrenadores de Alicante vayan a Valencia y todos un poco charlemos y debatamos sobre este deporte. Evidentemente vemos que va a haber algo teórico, pero muchísimo práctico. Vemos que hay dos equipos en la pista sobre los que se va a trabajar. Bueno, sí, la idea del PINI de esta tarde es hablar sobre la construcción de la defensa y sí, hay un marco teórico, pero prácticamente va en soporte-papel y lo que vamos a intentar es desarrollar eso con una metodología de ejercicios. La ampliación de los conocimientos adquiridos en los cursos de entrenador es una de las principales motivaciones del plan de formación continua para entrenadores y esta actividad responde a ese objetivo de crear puntos de encuentro entre los técnicos, abordando los contenidos más importantes del baloncesto y su enseñanza. En esa línea nos hablaba Juan Miguel Silva, delegado de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana en Alicante. Bueno, primero dar las gracias al Ayuntamiento de Guardamar y al club por querer sumarse a este proyecto que no solo recoge las iniciativas de formación de la gente de aquí de Alicante, sino es un proyecto que tenemos a lo largo de toda la comunidad enciana, con distintos formatos, que tiene como objetivo principal darle una formación continua al colectivo de los entrenadores. Esto es una especie de circo itinerante donde vamos haciendo actividades de todo tipo de formación y un par de los entrenadores a lo largo de toda la comunidad. Y hoy toca Guardamar y contentos por estar aquí. Además, vemos que no solo va a ser práctico, sino que obviamente también teórico, vemos dos equipos en la pista, con lo que supongo que será muy ameno. Correcto, hay distintos formatos para dar la formación, uno de ellos es el clínico en pista, que es lo que van a hacer hoy. Lo que se trata es de que la gente, aparte de reciclarse, no caiga un poco en el tostón tanto teórico, sino que sean más bien ejemplos prácticos y con equipo nacional aquí en Guardamar para que a la gente le pueda llegar. Yo estoy viendo ya que está llegando gente, viene gente de Novela, veo gente también de IBI, o sea que es para toda la gente y esperemos que les guste el formato. Háblame del técnico que va a hacer el Clínic, un técnico joven, pero con experiencia, trabaja habitualmente en el Power Electronics. Ferran trabaja para el Power Electronics, es un entrenador joven, pero es uno de los entrenadores con más proyección ahora mismo en el panorama autonómico. Colabora con nosotros desde hace ya mucho tiempo en la selección autonómica, lleva a ser el seleccionador infantil masculino también, y aparte también trabaja para el gabinete técnico de la Federación Española. Yo creo que sinceramente que es el entrenador con más proyección que hay en la comunidad. Viene desde Valencia hasta Guardamar para una charla, o sea que entendemos que es interesante que todos los técnicos, da igual de la procedencia, puedan llegar a todos los rincones de la comunidad. Además, Ida se pierde un poco el Eletron y Real Madrid. Sí, lo primero que le he comentado es, digo, mancho, te habremos fastidado un poquito, porque jugando hoy el Pogo, que es su equipo contra el Real Madrid, ya que estuvo el martes, pero bueno, que el de hoy el deber le llamaba. Ya sabía cómo lo he dicho con nosotros, no voy a decirnos que no. Ok, pues enhorabuena porque esto supongo que le vendrá muy bien a la gente. Ok, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta ahora.